Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet y este es un método 100% comprobado, no te voy a enseñar nada en este canal que no haya probado yo anteriormente así que bueno, creo que es una manera de ganar dinero por internet bastante interesante ya que no necesitas inversión o conocimientos previos, tampoco hacer vídeos ni mostrar tu cara ni nada parecido la verdad es que es un método que creo que no conoces así que te va a parecer bastante sorprendente porque son páginas que la mayoría de las personas visitan a diario eso sí, recuerda que los resultados de este método van a depender totalmente de ti ya que no pienses que vas a ganar dinero tumbado en el sofá o realizando encuestas ya sabemos que esto vas a tener que hacer un trabajo previo pero basándote en un método que de verdad funcione y que le está funcionando a mucha gente no a métodos que simplemente ganas muy poco dinero haciendo mucho mucho trabajo y sin parar y sin poder pasar tiempo con tu familia y con un jefe, etc. así que empecemos si quieres saber cómo estoy yo ganando dinero por internet puedes revisar el link que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción porque yo creo que te va a ser muy útil porque yo lo que quiero es intentar ayudarte y enseñarte verdaderamente cómo yo estoy ganando dinero recuerda darle like a este vídeo y luego también pues suscribirte a este canal activando la campanita así de esta forma no te perderás ningún nuevo vídeo que suba a mi canal y así conseguiremos ampliar esta comunidad que estamos creando tan bonita para intentar juntos conseguir ganar el mayor dinero posible y también pues que cambiar muchas vidas de muchas personas que no lo están pasando muy bien la frase de hoy es esta de aquí que es de Bill Gates tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje bueno como ya sabéis al final de este vídeo pues os explicaré un poco por qué esta frase es tan importante para mí y ahora sí que empezamos con el vídeo de hoy bueno y una página de las que te quiero enseñar es esta de aquí que se llama Ebay que estoy casi segura que ya la conocías pero no sabes que con esta hay gente ganando dinero por internet desde el día 1 hay gente ganando por ejemplo 100 dólares diarios y bueno todo lo que te propongas al final depende de lo que hagas entonces ahora te voy a enseñar un ejemplo para que veas exactamente cómo lo están haciendo entonces mira aquí en buscar vamos a buscar por ejemplo una litera de estas y si bajamos vamos a ver por ejemplo estos ejemplos de aquí veis que bueno aquí nos va a aparecer alguna más del mismo estilo veis que varían los precios o por ejemplo esta de aquí vamos a hacer aquí clic y veremos que bueno aquí te pone algunas imágenes el precio un poco las medidas pero sabéis que pasa que estoy casi segura que esto lo ha puesto una persona porque o sea no es si el creador porque lo que están haciendo es revender los productos de otro sitio ya la dirás vale pero y ese otro sitio de dónde de dónde sacan estos productos pues nos vamos aquí abajo y vamos a ver si nos pone un poco la descripción normalmente aquí nos sale una descripción en este caso no nos aparece pero vamos a ver si en alguna de las otras que teníamos aquí arriba así que nos aparece mira por ejemplo este aquí ha vendido 72 se ha vendido 72 vamos que se ha ganado un dinerito extra bastante interesante mira aquí sí que tenemos la descripción que simplemente con que copiemos un trozo nos sirve hacemos control c nos vamos a google y simplemente pegamos esa descripción y vamos a ver que la venden tanto en amazon como en walmart entonces vamos a entrar en la página de walmart para que veáis que es exactamente la misma se la están cogiendo de aquí y la están vendiendo en ebay la misma exactamente entonces luego simplemente el envío lo cambian de dirección y ya está y se lo envían al dueño entonces fíjate aquí la tenemos por 249 dólares y si nos vamos aquí a la búsqueda que habíamos hecho al principio vemos que en este caso estas la venden por 289 o sea que veis que tienen un margen no muy grande pero sí que tienen un margen de beneficio que es totalmente pues como veis es una forma de hacerlo sin ningún tipo de experiencia no necesitas tampoco invertir dinero ni salir tú ni hacer vídeos ni nada de eso ni utilizar youtube ads nada parecido y luego aquí teníamos una que era incluso más cara como veis 306 con 11 dólares y veis que la misma la tenemos aquí por veis que es este color la tenemos aquí por 249 o sea que está ganando como veis un gran margen de beneficio porque bueno como te decía al final no necesitas ni tener tu propio producto puedes vender el de otros y tampoco necesitas yo que sé lo típico que la gente se piensa que el trabajar por internet tienes que hacer videoconferencias tienes que estar ahí todo el rato no sé no sé se piensan cosas muy raras pero en realidad hay un montón de formas de poder ganar dinero y hay algunas que son muy accesibles y que bueno igual prefieres una que otra porque ya te digo en esta no necesitas tener ningún tipo de habilidad ya te digo yo que te va a gustar más que ver todos los días a tu jefe o sea de ir ahí y que ni te respete no bueno a mí me parece una forma bastante interesante pero ahora te voy a enseñar otra página muy conocida también pero que seguro que no sabías que están también haciendo algo parecido antes de enseñarte la siguiente página quiero que te fijes en esto porque te vas a quedar flipando mira y si haces clic aquí también vas a poder ver que cuando ves aquí de si other items básicamente es que vamos a ver otros productos que está vendiendo esta persona en su supuesta tienda veis que tiene más camas del estilo y en este caso eso lo tiene 24 pero hay gente que tiene un montón de productos entonces veis aquí los que tiene ves que tiene 34 vendidos 12 vendidos 111 vendidos bueno pues con esto puede estar mira 25 vendidos por 200 euros o sea buenos cientos dólares con esto hay gente que tiene como 500 aquí en resultados sale como 500 productos que tienen y ya te digo si en cada uno hicieran yo que sé un mínimo de 10 dólares en cada venta y hiciesen una de cada producto al mes estaríamos hablando de 5000 o sea estaríamos hablando de 5000 dólares mensuales que mucha gente dice hoy no sé qué quiero ser millonario quiero ganar un montón de dinero pero tú imagínate 5000 dólares al mes le pueden cambiar la vida a tantas personas y es un método tan sencillo que bueno te lo tenía que contar algo parecido ocurre también en amazon porque mira por ejemplo hay gente buscando cosas tipo vehicle gifts for woman como lo ves aquí que básicamente son cosas de perritos de esta raza de perros y bueno lo bueno de esto es que la gente ya te está buscando a ti no le tienes que aparecer tú vendiendo tu producto sino que ellos ya están buscando tu producto no sé si me entiendes entonces como veis aquí el tema está en llegar a estar en los primeros resultados para que la gente te vea antes y bueno esto que ves que son tazas con simplemente frases con esta gente ganando un montonazo de dinero igual que con camisetas que ya lo explicaré más paso a paso en otro vídeo pero hay gente con vendiendo camisetas por amazon con simplemente frases o con diseños que han hecho ellos pero muy rápidos y muy fáciles que simplemente amazon te los imprime y se los manda ya a la persona o sea es que es flipante y esto bueno pasa lo mismo aquí para poder rankear o salir de los primeros más fácilmente si aquí buscamos por ejemplo bank bet vamos a ver que aquí nos aparece lo que busca la gente y esto es por lo que en los títulos vas a ver que intentan meter muchas de estas palabras clave que también las puedes usar por si te sirve porque al final la clave está en aparecer los primeros resultados igual que por ejemplo en youtube pero bueno aquí como se llama el sitio o como se hace para que amazon nos pueda hacer nuestra propia camiseta pues bueno esto se llama merge by amazon básicamente como ven te lo explica aquí tú subes tu diseño ellos bueno tú le pones el precio ellos te lo imprimen en una camiseta suya y bueno suya me refiero que ellos directamente te lo imprimen tú no tienes que hacer nada más tienes que invertir nada ni ningún coste ni nada o sea no hace falta que que pongas dinero o sea nada y ellos hacen el envío con prime y bueno con este gente ganando pero vamos muchísimo muchísimo dinero hay gente que está viviendo totalmente de esto o sea veis sería algo parecido a esto o sea directamente te ponen tus diseños seguro que has visto un montón de camisetas de este estilo por amazon bueno entonces como te decía esta es una muy buena forma para que empieces y te des cuenta de que realmente sí que se pueden conseguir resultados entonces tú mismo pues una vez te des cuenta ya vas a poder empezar a agrandar todos tus conocimientos también puedes hacerlo una vez ya tengas un dinero pues ya puedes empezar a hacerlo y a conseguir ese público porque aquí está claro que te tienes que posicionar por delante de la competencia pero si utilizas por ejemplo anuncios que ahí así que tienes que poner dinero si te anuncias pues claro directamente le estás saliendo a la gente sabes o sea directamente le estás apareciendo no hace falta que te pongas por encima en un buscador como puede ser que para mí es un buscador amazon no y bueno espero que te haya gustado mucho esta forma tan interesante de ganar dinero por internet entonces respecto a nuestra frase de hoy tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje de bill gates pues bueno yo aquí quiero resaltar que siempre tenemos ese miedo a fallar a que nos den críticas etcétera de los haters o cosas así no y vemos que nosotros no podemos llegar a conseguir ese dinero que tanto necesitamos y a la vez nos hemos propuesto y queremos pero por otra parte porque podemos aprender de esas críticas porque al final si las transformamos en buenas o sea en cómo puedo yo mejorar vamos a conseguir al final nuestro objetivo porque si sólo pensamos en el final en el ganar dinero por internet no nos vamos a dar cuenta de que el proceso es lo que nos va a hacer ser mejores personas entonces tenemos que aprender también de las cosas que nos dice la gente y pensar oye pues igual que mejorar esto me va a ayudar mucho a mejorar tú imagínate que tienes un producto y te dicen sus fallos pues tú puedes poder mejorar pero si no te los dicen yo que sé es súper importante que te digan los defectos para poder hacerlo cada vez mejor y entonces conseguir que mayor gente esté satisfecha me parece brutal yo creo que habría gente hasta que pagaría porque le dijeran porque le dijeran las cosas malas que tiene su producto pues para mejorar entonces como ya he dicho recuerda que si quieres saber cómo estoy ganando dinero por internet exactamente todo paso a paso para que tú también puedas conseguirlo pues simplemente vas a hacer clic en el enlace este que te dejo aquí abajo en la descripción vas a ir a mi página que se llama rientastal.com y ahí te lo voy a explicar todo de la mejor manera posible bien, 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 recuerda de darle a like y de suscribirte a mi canal de esta forma vas a poder decir que cada vez que suba un nuevo vídeo y se activa la campanita pues te va a llegar una notificación y de esta forma pues no te lo vas a perder porque estoy segura que no te quieres perder ningún nuevo vídeo que suba y bueno así vamos a ampliar nuestra comunidad para llegar a mucha, mucha, mucha gente y poder transmitirle estos mensajes para que no piensen que pueden ganar dinero por internet pues sin hacer nada porque al final acaban pensando que ellos mismos son los que no pueden y no nada de eso simplemente es que no te dicen lo que tienes que hacer porque claro no interesa ¿sabes? no interesa como en muchas cosas en esta vida pero bueno después de todo esto nada quiero decir que aquí te dejo algunos vídeos y que te suscribas a mi canal y que te suscribas a mi canal